¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola Buenas Radio Única y gracias por escoger este vídeo. Pues en este episodio voy a estar haciendo una pequeña reflexión. Hace tiempo que no hago reflexiones con ustedes. Me siento animada de hacer esta reflexión ya de lo que aprendí durante este año. Y pienso también animarlos a ustedes también a hacer lo mismo, a reflexionar junto conmigo, a ver si coincidimos, a ver si ustedes también tuvieron las mismas o diferentes experiencias. También me las puede escribir en la cajita de abajo. Si experimentaste más o menos parecido lo mismo que yo, o igual, o diferente. Y qué consejos ustedes me pueden dar. Así que les animo a que lo escriban aquí abajo en la cajita. Y si ustedes es nuevo a mi canal, no dejes de darle like, suscribirte para más vídeos como estos. En este canal vas a encontrar varios temas relacionados a DUIs, a lo tú mismo y reflexiones en experiencias y cosas así. Así que un poquito de todo. Así que mi gente, en este año, en este año ha sido un año, uff, no, ustedes saben, ustedes saben, un año diferente. Un año que desde el principio fue totalmente con muchas, muchos cambios, muchos cambios. Y yo no sé ustedes, pero una de las cosas que aprendí en todo este año fue que no importa lo que tú planificas, olvídate de eso. Hay veces que los planes no van a funcionar. Yo tenía una agenda llena de cosas que iba a hacer este año, que iba a viajar con mi esposo y cosas así. No se pudieron hacer. Apenas viajamos a un viaje hace poco y ya. Y ese fue el único viaje que pudimos hacer. Conocer otra provincia, otros estados. Pero nada, pero no sé si ustedes también tenían una agenda llena de planes y este año pues no se pudieron hacer. Y bueno, eso es parte de la vida. Muchas veces, hay veces que nosotros planificamos algo y no se dan porque por cuestiones de la vida, la vida nos cambia así en un instante. Ok, cuando comenzó lo de la pandemia, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo tomaron en serio cuando anunciaron lo del problema, lo que estaba pasando y cosas así. Y rápidamente, cuando yo escuché la primera noticia, que fue cuando en marzo, a principio de marzo, yo escuché la primera noticia y yo dije, ¡ay no! Pues yo me voy a aislar, me voy a encerrar en mi casa. Y todavía no habían fijado una cuarentena, pero yo decidí ir a lugares públicos. Entonces, pues yo recuerdo que yo cogí como un miedo, más con mi familia, porque no quería que mi familia se afectara. Y yo no sé por qué, es que como uno ve tantas películas, uno como que se, como que coge terror. Yo no fui a la iglesia, yo recuerdo que todavía estaban haciendo servicios en mi iglesia y yo dije, ¡no! No voy a ir. Y después la cerraron. Y fue difícil para mí, yo no sé ustedes de verdad, pero tuve que aprender a cuidar a mi familia, protegerla de todo. Yo no sé si ustedes aprendieron eso también este año, pero yo tuve que aprender a hacer eso. Fue velar por mi familia, como todo, ¿ves? Porque eso es como un instinto, ¿verdad? Entonces, pues yo tuve que aprender eso, a aislarme, a proteger a mi familia y comprar todo lo que sea necesario. Porque decían que ya no iban a venir cosas, ¿verdad? Porque ya el país estaba shut down, estaba completamente apagado. Entonces, pues, yo no sé tampoco ustedes, pero yo tuve que aprender a guardar comida, a tratar de comer menos y guardar y cosas así. Ya yo lo estaba haciendo desde el principio del año, pero yo lo tuve que hacer. Yo no sé ustedes, pero, yo no sé ustedes si aprendieron eso, pero siempre es bueno guardar laticas, guardar cosas así, que se expiran por lo menos dos años más, porque uno nunca sabe. Y eso tuve que aprenderlo en este año, que sí valió la pena guardar. Porque cuando dijeron, ya no había nada, cuando ustedes vieron que todas las tiendas estaban como... Tú sabes que la gente se volvieron locas comprando papel de toile, pues yo, cuando llegó el momento de comprar papel de toile, pues yo compré también unos, como unos nueve, y entonces lo tengo guardado. Es porque eso es esencial, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y entonces, tratar de comprar la comida que no se daña, guardarla en un almacén para por si algo peor viene. Ustedes vieron que durante este año pasaron muchas olas de coronavirus, y gracias a Dios no cerraron más el país, ¿verdad? Pero sí hubo sus cosas que subieron hasta las comidas, se subió. Así que, mi gente, si ustedes no aprendieron esa lección, créeme que estamos mal, porque de verdad que fue una lección sumamente poderosa, que tuvimos que aprender, que yo tuve que aprender. Otra cosa que tuve que aprender fue confiar más en Dios. Confiar más en Dios, en ese ser poderoso, porque de verdad que si no confiamos en Dios, yo no creo que nada vale. De verdad que la confianza en Dios de que todo va a salir bien, de que todo vamos a salir bien después de todo esto, vamos a ver la luz, vamos a reunirnos más en familia, nos vamos a gozar. De verdad que eso me ayudó a bajar los niveles de ansiedad. ¿Ves? Porque cuando uno confía de que todo va a salir bien, no se pone negativo, pero se pone positivo, pone gente en gente a tu alrededor positivo, eso ayuda mucho, ¿verdad? Pero si nos ponemos así como, ay, que no, que mira, que esto, a lamentar, porque ya la cosa sucedió. Entonces, si nos ponemos a lamentar y nos ponemos a llorar y cosas así, que créeme que eso me pasó, porque yo lloré también y estaba como frustrada y triste, y diciendo, y también hasta cogí alta depresión. Pero después yo dije, tú sabes qué, no, voy a ponerme positiva de que Dios va a tener el control, de que Dios va a ayudar a esta humanidad y va a curar todo y esto se va a sanar. Y pronto, y mira, gracias a Dios ya tenemos vacunas, tú sabes. Así que la confianza en Dios ayuda muchísimo. Ahora, lo que sí tuve que aprender con todo esto en este año fue a no confiar en gente. En este año me robaron mi identidad de WhatsApp. Y eso fue porque yo confié en, y no fue por una persona que yo conocía. Era que una persona le robó la identidad a esa persona. Y entonces yo, confiando que esa persona estaba bien, que necesitaba dinero, pues me robaron mi identidad. Pero no me robaron dinero, pero me robaron mi identidad. Y eso también fue como un poquito miedoso, ¿ves? Porque a través de mi cuenta estaban pidiendo dinero. Y eso fue aterrador. Mira, mi gente, yo tuve que aprender más nunca. Más nunca. Yo, eso me va a pasar. Porque mira, anteriormente, en el pasado, cuando era más joven, siempre yo he recibido llamadas de que el IRS, llamadas de que, de eso. Pero, pero ya cuando te piden la tarjeta de crédito, ya uno dice, espérate, el IRS nunca llama. El AFPL aquí nunca llama. Ellos siempre mandan cartas. Y ellos nunca piden tarjeta de crédito ni nada. Entonces, cuando yo veo que me están llamando, que te quedo, yo digo, espérate. Ya. Y ya de esa parte no me cogían. Pero me cogieron por otra forma, de una amistad. Entonces yo dije, ay, mi madre. Pues ya, tú no puedes confiar. Porque tú no puedes confiar ya en nadie. Porque tú nunca sabes si a esa persona le robaron la identidad a esa persona. Entonces, no se puede confiar. Si una persona te pide tu número de teléfono, lo que sea, de que WhatsApp y cosas así, no confíes. Yo no sé si te pasó a ti, pero eso de verdad que fue triste, de verdad. Y me sucedió. Y yo no se lo recomiendo a nadie. Porque de verdad que es sumamente aterrador. Esa es la palabra. Aterrador. Otra cosa que tuve que aprender fue aprender a cuidarme. Aprender a cuidar. Cuando yo me cuido, yo cuido a la gente de mi alrededor y especialmente a mi familia. Fue difícil. Yo no sé si para ti fue difícil, pero para mí fue difícil no tocarme la cara. Después que yo salí a la calle, era como, no sé, me tocaban los ojos. Y yo decía, ay, mi madre, me tocó los ojos. Ay, no me limpié las manos. Ay, no me... Ay, eso era como un pánico. Porque yo decía, ay, mi madre, me toqué los ojos. Ay, me toqué la boca. Ay, me toqué... Ay, me puse los... Ay, entonces yo dije, ay, mi madre, pero qué cosa. Yo no sé si le pasó a suerte de verdad, pero yo tuve que aprender. Y todavía me cuesta trabajo. Porque a veces estoy... Gracias a Dios ya tengo ya mi hand sanitizer todo el tiempo. Siempre lo tengo todo el tiempo. Y ya se me gastó el pum y todo. Y gracias a Dios que ya llegó hand sanitizer. Y cuando uno está en la calle, tú sabes, es tan difícil. También tuve que también proteger a mi familia. Aislándonos, tú sabes, de mis otras familias que viven lejos. Y que no viven aquí en esta casa. Entonces, pues, también tratamos de reunirnos menos. No me pude reunir mucho con mis amigos, ¿verdad? Y es difícil, difícil, porque uno, tú sabes, mi familia, por lo menos, en la parte mía maternal, somos muy unidas. Y me gusta reunirme mucho con mi mamá, recibir ese abrazo y cosas así. Y yo no sé si ustedes también sintieron lo mismo, pero fue una experiencia tan difícil, tan... Tú sabes, como estaba todo este mundo aislado, así, todas las calles sin nada. Eso era difícil de ver. Y de verdad que uno coge como una ansiedad de todo eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios tuve que aprender también con todo eso, ¿verdad? Que era necesario. Era necesario el aislamiento para que no nos infectaran. Mis padres cogieron el COVID. Y nosotros, gracias a Dios, no nos pasó nada. Porque nosotros dijimos, bueno, ya ellos lo cogieron, no nos podemos estar con ellos y cosas así. Siempre nos manteníamos hablando, más sencillo y cosas así. Y era difícil. Entonces, eso es lo que yo creo que muchas personas pensaron como que esto no era un relajo. Como que, no, esto no es de verdad y cosas así. Y muchas personas lo cogieron de malas y se enfermaron y hoy por hoy lo lamentan, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo creo que eso es algo que lo cogimos, lo cogimos, lo subestimamos. Como que no confiamos en que eso de verdad iba a ser malo, ¿verdad? Entonces, pues, creo que, yo creo que esto nos sirve de experiencia de que cuando algo suceda así, ¿por qué va a suceder? Van a venir más, ¿verdad? Van a venir cosas hasta peores, ¿verdad? Pero no debemos subestimar lo que sucede, lo que va a suceder. Y debemos tener precaución. Y de lo que aprendimos en este año, debemos cogerlo para el próximo año. Debemos captarlo y, ¿verdad? Y cogerlo como, apunten, apunten todo lo que yo, todo lo que ustedes aprendieron, apúntenlo. Porque eso de verdad te va a ayudar para el próximo. Y quizá el próximo va a ser peor, no sabemos cómo va a ser. Pero apúntenlo, porque lo que sirvió ahora nos puede servir para el próximo virus. O el próximo pandemia, no sé. También lo que tuve que aprender fue a valorar las cositas pequeñas. Ay, mi gente, tú sabes que es no salir, coger el sol, o ir a la playa. A mí me encanta ir a la playa, mi familia también. Y tú sabes lo que es no ir a la playa. Y tú sabes, cosas así. Nosotros salimos ya como para mayo, ¿verdad? Salimos a la playa con precaución. Pero ya no era lo mismo, tú sabes. Porque tú tenías que estar de que cohibido así, no acercarte a la gente. Y cosas así, con miedo, ¿verdad? Y no era lo mismo. Entonces, es un pánico, ¿verdad? Y pero ya como que uno, ¿sabe? No sé si le pasó a ustedes. No sé si ustedes han ido a un parque o han ido a la playa. Pero ese era totalmente difícil. Y bueno, tuve que aprender, ¿verdad? A valorar, a valorar. Y yo digo, mi madre, cuando tú te mire, yo voy. Lo primero que voy a hacer es ir a la playa y gozar. Y gozar, porque eso es lo que más me encanta. Entonces, aprendí a valorar más. A valorar también la familia, que no pudimos verla. Valorar también a nuestros amigos. Valorar más a las cosas pequeñas, ¿verdad? Disfrutar. No sé si a ti te gusta ir a los restaurantes y cosas así. Pero eso, de verdad, que se siente bien ir a un restaurante, ¿verdad? Y no poder ir. No poder ir a un lugar así, disfrutar. Ir a un cine. You know. Ver una película. Pero esas cosas, hay que valorarlas, ¿verdad? Las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas. Y de verdad que una de las cosas que más valoro y extraño es que uno la cogía así de... No la valoraba, era ir a la iglesia. Que hoy por hoy no podemos ir a la iglesia porque todavía están... Hay muchas personas que se han congregado, pero hay otras que son grandes como las mías que todavía no se han congregado, ¿me entiendes? Y es más para protección porque nosotros los hispanos somos como... Nos gusta abrazar y besarnos. Y hay veces que hasta aquí me he encontrado con un amigo y nos hemos abrazado, ¿verdad? Porque es que se extraña eso. Se extraña los besos, se extraña los abrazos. Yo no sé ustedes, pero yo extraño todo eso, ¿me entiendes? No es lo mismo. No estoy acostumbrada a estar de que... Eso, y con el pie y cosas así. Y que, ¡ay, no! Los abrazos. Esas cosas extrañas. Así que, mi gente, eso es algo que hay que valorar. Valorar muchísimo. También los viajes. Yo no sé, pero también otra cosa que yo valoro muchísimo es los viajes. Y me encanta viajar. Y ver que no pudimos... Muchas personas no pudieron viajar. Mucha gente no pudo gozar de todo ese privilegio. Que hoy por hoy están descansando en paz. Que no pudieron, tú sabes, ver a su familia. No pudieron viajar, no pudieron hacer nada. Eso es triste, ¿me entiendes? Sacar un tiempo para sanar. Eso fue algo que tuve que aprender también. Sanar mentalmente. Buscar gente positiva. Tengo varias personas que sigo en mis redes sociales. Que son muy buenas. Dando consejos. Mensajes positivos que son muy buenos. Tú lo vas a encontrar en mi sección de canales. Ahí, en Channels. Ahí, tú vas a encontrar todos los canales que yo sigo. Yo tengo muchos, pero todavía no lo he agregado. Pero ahí yo tengo un listado de todas las personas que yo sigo. Que son muy buenas. Que dan mensajes positivos. Y cosas así. Pero tuve que aprender a sanar. También lo que tuve que aprender fue olvidar. Perdonar. Y perdonar y pedir perdón. ¿Tú sabes por qué? Porque hay veces que nosotros hacemos, hablamos cosas malas. Y herimos a las personas. Y también herimos a las personas de nuestros cercanos. Nuestra familia. Nuestros amigos. ¿Verdad? Y otra cosa. Tuve que perdonar. Eso es algo que perdonar a nuestros hermanos. Nuestros amigos. En esta pandemia yo me tomé la tarea de sentarme y analizar. Yo dije, tú sabes que voy a llamar a fulanita. Y si yo le dije algo malo o la ofendí. Le voy a pedir perdón. Y eso es algo que tuve que hacer. Lo hice con varias personas. ¿Verdad? Y si yo no he llamado a otro mundo, no sé. No me acuerdo. Pero de verdad que tuve que hacerlo. Porque eso me ayudó a sanar. Me ayudó a estar bien. Me ayudó a sonreír. Cosas así. Porque hay veces que a veces se nos pasa. Que a veces ofendemos a una persona sin querer. Yo he visto en esta pandemia. No sé si ustedes lo pudieron presenciar. Pero muchas personas murieron. Murieron. Y no pudieron ver a sus familiares. Lo pudieron ver a través de un teléfono. Y eso es triste. Y muchas personas murieron sin ser perdonados. O perdonar a su familia. Y muchas personas también. Hoy en día que recibieron el coronavirus. O otras personas que están enfermas. Tú sabes. Que no se han podido ver. ¿Verdad? Y no se han podido perdonar. No se han podido decir nada. Tú sabes. Es triste eso. Y de verdad que. Yo creo que en este tiempo. Antes del año. Deberíamos llamar a un amigo. Llamar a una persona. Un familiar. Que le hicimos daño. Y perdónalos. Perdónalos. Porque yo creo que eso es muy importante. De perdonarse. Mutuamente. Y olvidar. Quitar ese rincón. Ya. Eso. Lo pasado pasó. Ya. Whatever. Ya lo pasado pasó. Ya. Ahora. Lo importante es. El presente. Que va a llegar ahora. El 2021. Y no sabemos. Cómo va a llegar. El 2021. Por eso. Porque como llegó. Este año 2020. Fue una sorpresa. El año que viene. No sabemos. Lo que es lo que vamos a pasar. Así que. Es mejor estar bien. Con nuestros familiares. Gozarnos. Mutuamente. Y con nuestros amigos. Y si hicimos algo malo. Pedir perdón. Perdonar. Y recibir perdón. Eso es lo más importante. También. Una de las cosas. Que nos ayuda muchísimo. Es educar. Si no te gusta leer. No te preocupes. Todas las informaciones. Que tú deseas buscar. Están en Google. Y en YouTube. Y Google y YouTube. Tienen mucha información. Donde tú puedes conseguir. Totalmente gratis. Que tú no tienes que pagarlo. Y te puedes informar de todo. Así que. Debemos educarnos más. Una de las cosas que tuve que aprender en este año. Fue educarme más. Fue a leer más libros. Que en aquel tiempo. Antes no podía hacer. Porque estaba como corriendo. Para el trabajo. Y cosas así. Y estaba. Muy atareada. Pues este año. A buscar más información. Y aprendí más. Acerca de YouTube. Busqué hasta webinars. Gratis. Yo no tuve ni que pagar nada. Y pude ampliar más mi YouTube. Pude ponerlo más bonito. Ponerle esto. Cambiarle esto. Así que. Fue totalmente diferente. Mi gente. Y tuve que también. Aprender a dejar las excusas. ¿Verdad? Porque a veces. Muchas veces. Tenemos muchas excusas. Que no puedo hacer esto. No. Que no puedo. Y mira. Las excusas. Hay que eliminarlas. Pues sí. De verdad. Que me siento muy contenta. Porque en este año. Pude desarrollar más. Ahora. Que antes. ¿Verdad? Y también. Hasta tuve que coger un espacio. Para estudiar más. Para mi licencia de enfermería. Que lo tenía como olvidado. Y eso fue algo. Que pude aprender en este año. Sacar tiempo. Sacar tiempo. Sí. Esa es otra cosa. Que tuve que aprender. Sacar tiempo. Todos tenemos 24 horas. Pero 24 horas. Hay que aprovecharla. ¿Verdad? Porque no podemos estar. Todo el tiempo durmiendo. Mirando televisor. Perdiendo nuestro tiempo. ¿Verdad? Y fue un año. Que tuve que. Que sacar. Un tiempecito. Para hacer ejercicio. Para alimentarme bien. Para. Para instruirme. Educarme. Y cosas así. No sé. No sé que te hiciste. En tus 24 horas. Diario. No sé. Pero de verdad. Que es un tiempo. De poder. Eh. Desarrollarnos un poquito más. Y buscarme información. Educarnos más. Y así. Cuando nos educamos más. Podemos tratar mejores. A nuestros familiares. Y podemos cuidarnos. Mucho más. Especialmente. Con todo esto que está pasando. Así que. Otra cosa que tuve que. Ayudarme. Fue no juzgar. Eh. No juzgar. A nadie. ¿Verdad? Porque hay veces que. Muchas personas. Y yo lo he visto. Que yo he seguido. A youtubers. Pero no he tenido que desconectarme. Desconectarme. Y no escucharlo. Porque esos youtubers. Hay veces que ellos se ponen. De que a quejarse. De que porque otro youtuber. Hizo algo. Que. No podemos. Juzgar a nadie. No sabemos que es lo que esa persona. Está pasando. No sabemos por qué esa persona. Está posteando cosas así. Cosas así. Eh. Esa persona. A lo mejor se siente contenta. Cosas así. No sé. Pero yo. Realmente. Yo dejé de. De juzgar. A la gente. Y me siento muy contenta. Que hay muchas personas. Amigos. Y amigos. Eh. Se han tomado el tiempo. De hacer un. De abrir un canal. Y de compartir experiencias bonitas. Y cosas así. Y también enseñar. Porque youtube. También es para enseñar. Pero también. También se puede hacer. Como entretenimiento. Y también. Estoy sumamente contenta. Esto es por tiktok. Estoy sumamente contenta. Por tiktok. Porque con tiktok. Yo pude también. Sacarme el estrés. Mi gente. Tú no sabes. El estrés. Cuando tú te sientas. Hacer un video en tiktok. De otra persona. Imitando a otra persona. Ese cómico. Y risa. Tú sabes. No. No los malos. Yo no hago los malos. Pero por lo menos. Uno de los buenos. Tú sabes. Sano. ¿Verdad? Y no tiene nada de malo. Por lo menos. Yo no lo veo nada de malo. Pero yo no. Tú sabes. Yo no insisto a los malos. Pero. Pero. Pero los buenos. Los que son creativos. Tú sabes. Eso es bonito. ¿Verdad? Y te ayuda a sacar el estrés. Y eso es algo que tuve que aprender durante este año. Otra cosa que tuve que aprender durante este año fue. No ver tanta noticia. Cortar las noticias. Cortar las cosas negativas. Cortar las. Las. Películas. Y también las series. Todo eso. Y me. Y me puse mejor ver. A ver. Documentales. Que me enseñaron. Yo estuve viendo unos casos. Mi gente. Yo no sé. Si ustedes pudieron ver. En Netflix. Pero hay unos casos. Que yo me quedé con la boca abierta. Mi gente. Yo me quedé. Boca abierta. Con el caso de los Menéndez. Los brothers Menéndez. Los hermanos Menéndez. Que mataron a sus padres. El caso de R. Kelly. Ay. Mi madre. De esas muchachas. Bellas. Que fueron afentadas con esa. Con ese hombre. Mira mi gente. Me. También. Me dolió. Ver. La desaparición. De esa muchachita. Niña. Chiquitica. Y yo aprendí. También aprendí muchísimo. De ese caso. Mira mi gente. Si ustedes no lo han visto. Véganlo. En Netflix. Un caso de una niña. Desaparecida. Allá en. Ay. Pero eso me dolió. Y aprendí muchísimo. Con ese caso. Porque uno tiene hijos. Entonces uno. Tú sabes. Se pone como en alerta. Y dice. Ay mi madre. No puedes hacer lo mismo que ellos. Porque si no te va a pasar. Tú sabes. Y. Y no fue nada. Por política. Tú sabes. Una familia que iba de vacaciones. Y de verdad que aprendí mucho. Mucho. En esos casos. En esos documentales. ¿Verdad? Y. No sé. No sé ustedes. Pero de verdad. Que aprendí muchísimo. Con esos documentales. Con todo eso. Lo que yo vi. Y también. Al no ver toda esa negatividad. Esas noticias. Películas. Cosas así. Me pude instruir más. En cómo desarrollar mejor mi YouTube. Eso es otra cosa que tuve. Y vi muchos videos. Muy buenos. De personas. Que estaban recomendando. Ok. Otra cosa que tuve que aprender. Fue. A comer saludable. Tomar más jugos naturales. ¿Por qué? Porque eso me ayudó. A mí. A mantenerme sana. Y cosas así. Muchas personas que han cogido el COVID. ¿Verdad? El COVID-19. Y que estuvieron tomando sus jugos naturales. Sus té. Y cosas así. Se pudieron recuperar un poquito más rápido. Muchas de ellas. No todas. Pero muchas de ellas pudieron recuperarse más rápido. Así que. Yo este año tuve. Cero. Tuve que eliminar el arroz. El pan. Y muchas cosas azúcares. El jugo. Yo no te tomo ni jugo. Ni nada de eso. Solamente jugos naturales. Que tú lo pasas por la juguera. Mira muy gente. Yo tuve que aprender a hacer todo eso. Cuidarme a mí. Cuidarme a mi familia. Y cuidar a mi bebé. Y cosas así. Tomar cosas naturales. Y cosas así. Y tomar muchas vitaminas C. Ingerirlas. Entonces de verdad que. Fue un tiempo. De mucho aprendizaje. Otra cosa que tuve que aprender. Que yo creo que es muy importante. Fue unirme más con mi pareja. Hablar más. Y porque. Bueno. Tenemos como cinco años de casado. Y a veces como que. Con el trabajo y cosas así. No hablamos mucho. Pero con este tiempo. Pues. Lo unimos más. Hablamos más. Y eso nos ayudó. Lamento mucho lo que pasó con muchas parejas. Que en este tiempo. Se separaron. Porque no se aguantaron. Pero. Yo creo que en este tiempo. Pues. Era un momento. De que las familias se unieran más. Y hablaran más. Y eso. Creo que. Creo que. Tenemos que aprender de eso. Así que. Eso. Yo tuve que aprender muchísimo también. Hablar más. Y conversar más. Reírnos más. Y planificar. En. Las metas. Futuras. Otra cosa que tuve que aprender. Fue. A valorar. Mis metas. Que es lo que yo quiero alcanzar en mi vida. Que es lo que yo deseo. Transmitir. Que es lo que yo quiero con ustedes. En mi canal. Eh. Cosas así. Y. Y. No solamente eso. Que. Que es lo que yo deseo en mi futuro. Y cosas así. Y fue un. Un momento de. De. De auto evaluación. Eh. De auto evaluación. Y que es lo que yo quiero para mi familia. Y cosas así. Y de verdad que. Eh. Fue un tiempo. De. 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 De sentarse. Y escribir. Y. Y de analizar. Todo lo que uno. Eh. Se tiene. En un futuro. Lo que uno desea. En un futuro. Así que mi gente. Yo de verdad que. Este tiempo. De verdad. Si no lo aprovechaste. De verdad. Eh. No te preocupes. Si no aprovechaste este tiempo. Para. Eh. Bajar unos kilitos. Como yo. Que yo bajé. Subí. Bajé. Subí. Bajé. No te preocupes. No te preocupes. Que viene ya el próximo año. Si no te sentaste a valorar. No te preocupes. Viene el próximo año. Eh. Pero. Pero lo más importante. Es valorar. Y perdonar. Y sanar. Ayudar al prójimo. A tener empatía. Por el prójimo. Uno de los videos. Que más me encanta. Que. Si. Yo no estoy. No me están pagando por esto. Pero. Si me encantaría. Recomendarles. Los videos de. Darn. Darnman. Esos videos son muy buenos. Son muy positivos. También tengo otros. Que son de un pastor. Dominicano. Que también dan videos. Muy positivos. Mira. Mi gente. Son. Esos videos. Me ayudaron muchísimo. También en mi iglesia. Hay jóvenes. También que hacen videos. Muy buenos. También. Positivos. Esos videos positivos. Son muy buenos. Porque nos ayuda a cambiar. Deberíamos cambiar. Cambiar para bien. Porque si nosotros no cambiamos para bien. En este. En este año. Y entonces viene el próximo año nuevo. 2021. Y no cambiamos. Pues ya yo creo que. Eso va a estar mal. ¿Verdad? Pero deberíamos. Sentarnos. Y decir. Que. Necesito cambiar. Que. En que es lo que yo quiero que Dios cambie. Me transforma. De verdad que eso es muy importante. Así que mi gente. Bueno. Los dejo aquí. Con este video. Espero que les guste. Si ustedes tienen algún. Algo que ustedes aprendieron. Yo sé que hay muchas cosas más. Que yo aprendí. Pero. Encontré. Estas que. Escribí. Las más importantes. Y yo creo que. Ustedes también se pueden sentar. Y. 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 Escribir. Y analizar. ¿Qué fue lo que tú aprendiste en este año? Y de verdad. Escríbelo. Y póblate en un cuadrito. Y mira. Porque esto va a ser. Un año. Que nunca se va a olvidar. Pero ya estamos listos. Ya para que se vaya. Ya. Y ven el próximo año nuevo. Y. Y ver. Qué es lo que viene. Ahora el próximo año nuevo. Así que mi gente. Bueno. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y espero verlos en la próxima semana. Chao. Hola. Muchísimas gracias por su atención. Por favor no dejes de suscribirte para más videos. Y dame like. Si tienes algunos comentarios. Déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. Chao. Mom. Pum. 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 Pum.